Hola que tal mi nombre es José Antonio Gutiérrez sean bienvenidos a un nuevo episodio de este Loreplay de Shattered el cuento del rey olvidado y vamos a comenzar sin tantos preámbulos poco a poco les iré platicando y lo vivido y lo que percibo de este juego habíamos terminado la aldea de Atbar creo que era su nombre y habíamos llegado a este al acueducto no me acuerdo cuál es su nombre exacto si bajo por aquí creo que lo podremos ver bueno si es un acueducto debería transitar por aquí algún alguna especie de fluido no debo de escapar mucho puesto que ahí hay un par de enemigos bastante duros y que será mejor que no me vean de hecho no sé si pueda inclusive agarrarlos por la espalda a ver si me da el nombre aquí era el acueducto de ninrot o algo por el estilo a ver si cuando estemos en la parte superior nos lo dice y es un área grande y va a ser un área complicada de explorar por aquí había un pequeño camino que ya vimos hay un secreto y estaba este compañero que no recuerdo bien es como de otra dimensión por lo que entendí vamos a ver qué nos dice no te preocupes pues el caos nos observa incluso en este antemundo se llama a es bueno hacemos referencia a que esto es como un mundo digital un universo digital entonces obviamente me parece que hace referencia a la tecla es que es escape o salida destaca el hecho de que tiene alas y cuernos también y bueno ya habíamos explorado una zona está de repente esta jugabilidad dice que algunos mencionarían que les puede recordar el juego de diablo vamos a recordar un poco los ataques porque como ha pasado ya algunos días que no he jugado luego olvido algunas cosas por ejemplo puedo cambiar de arma pero con cuál es con este y con esta disparaba pero no tengo el auto target que debería estar apuntando a él ahí estamos ok les digo es cuestión de que recuerda los controles y los golems nos hacen daño por cierto hay que tener cuidado con eso bastante daño por cierto no tengo ítems ahí está vamos a usarlo ahorita estamos en la fase de exploración este es estos escenarios son muy tridimensionales es decir no solamente es longitud y laterales sino también es mucha profundidad hacia arriba y hacia abajo entonces debe ser normal que haya caminos ocultos por ahora vamos a comenzar la exploración desde abajo plataformas no son mis favoritas pero bueno sobre todo porque es fácil vean este efecto es fácil caer aquí esto no sé si sea una caída tal cual o qué es esto una nueva arma vamos a vamos a revisar la llave del este de los acueductos ok voy a instarla para abrir algo esto es una caída mortal verdad bueno si caigo no pierdo mucho es que no tengo una cámara que me indique si hay algo bajo no si parece una caída mortal pero sí o un camino secreto que dice no se arriesgamos pues si no vamos a regresar aquí vamos a caer a ver que si es una muerte es un insta kill hay algunos videojuegos creo que megan megaman x4 no sé si también el x3 en donde antes de llegar al jefe final o de los jefes finales hay una caída así y puedes obtener la armadura negra de 0 y creo que la armadura última y de x aquí por ejemplo por aquí es por donde entramos y creo si por aquí es y bueno no perdimos nada de hecho hasta nos hace un favor no regresa es mejor ignorar a éste no me deja salir ok hay muros invisibles como que se puede hacer esto sin embargo hay unas escaleras que no hemos explorado así que hagámoslo hay un hechizo recuerdan creo que es con este vamos a activarlo porque si me parece que nos va a estar haciendo falta porque si está demasiado oscuro estas zonas y de repente hay detalles que puedo perder la vista hay un enemigo difícil bueno no es tan complicado en este espacio sí pero es manejable de hecho es el mismo estaba cerrado hay que acabar con él no es tan complicado me equivoqué les digo traigo los controles de automata como salgo de aquí es con este no hay me equivoqué bueno ese sí fue error de botón y ahora escapamos ok no estuvo tan mal recibí daño por la explosión o no él me golpeó no así me golpeó desbloqueada este tramo no lo recuerdo o si no estoy seguro otra vez les digo no soy tan fan del plataforma en esta parte pero bueno eso lo diferencia bastante del dark souls bien 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 pues vamos a así que arriando que es perundio porque además esta zona es no creo que haya un lugar donde pueda subir de nivel o comprar algo no no parece haber mercadería cerca no a ver yo creo que es que o centrado o me centro o me voy hacia arriba y allí se puede llegar a algo más o no no está solamente de decoración es que no puedo cámara vamos a intentarlo no esta decoración ok 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 creo que ya había estado por aquí pero de regreso esto me puede aventar no no y ahora no bueno si este escenario es complicado por razones que no tienen que ver con el combate solamente nos va a estar quitando algo de tiempo despierta errante ya te molestaste de que haya perdido vida varias veces a ver si en lo que llego allí me voy acostumbrando las plataformas les puedo platicar algo me gustaría platicarles algo que quede solamente entre nosotros la ventaja es que las personas a las que les puede entre comillas afectar dudo mucho que vean este vídeo hoy asistí a un congreso durante la mañana de artistas básicamente de artistas y de promotores puedo no y de promotores culturales gestores culturales aquí en el municipio sin embargo tengo una relación complicada con los artistas al menos los regionales no no nos llevamos bien no sé quizás soy demasiado crítico o exigente con ellos pero es que luego si se sienten como si fueran los redentores de la humanidad pero ves lo que hacen y dices no creo que sea para tantos pero bueno la naturaleza del artista es ser arrogante por naturaleza no considera que tienen algo tan valioso para compartir con otros bueno el artista autor ya el artista que hace arte social o intervenciones es otra historia otra vez me quedé corto y por ejemplo me salía antes me salía antes porque la tallerista no no fue de mi agrado en muchos sentidos y voy a intentar una vez más y en la salida hay una pequeña ala como no es un museo más bien es una micro galería y me tocó ver no puedo subirle una fotografía porque pues obviamente afectaría al autor no se dice el pecado más no al pecador y en la salida había unas cazuelas apiladas quizás pegadas sobre de sí pero casuelas casuelas de metal de peltre apiladas y supuestamente será una obra de arte digo bueno esto no su confección no no implica algo un esfuerzo un esfuerzo a sobremanera algo así es mediocre vaya o sea no por ejemplo yo disfruto a mí como manifestación artística me gustan mucho los videojuegos los videojuegos es algo que se toma su tiempo y es un es una producción que se hace en colectivo no es en individual y algo que me gusta de esta manifestación artística no sólo es el tipo de historias que te permite contar wow sino también el hecho de que tiene la gran ventaja de que son interactivas no eres meramente un espectador sino que hasta cierto punto eres participante y en algunos casos puedes contar tu propia historia o simplemente la perspectiva desde la que la vives no una tú puedes percibir algo diferente a otros por ejemplo a mí me gusta mucho dar souls 2 y es un juego que me encantaría hacer un lore play pero le pienso bastante porque son es un juego largo me tomaría como 80 horas hacer un lore play de él y a estas alturas es un juego relativamente olvidado un francotirador pero dónde a ver primero 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 se entra este tengo que esquivarlo me estoy atorando dónde hacia dónde no me compadece pues sí ya había llegado hasta acá y ahora sí que me es que tengo que acabar rápido con ese enemigo y el auto como que el autofocus no está funcionando si era con no es que lo estoy aquí me equivoqué de con de botón me puse a correr este es el autofocus me falló el dash bueno es más fácil que muera por que muera por caída que muera por daño así que lo dejaremos pasar a prueba y error prueba y error prueba y error prueba y error a ver qué tan lejos puedo llegar en esta ocasión el desplazamiento de esta plataforma me parece que de repente es un poco aleatorio de repente es como de arriba hacia abajo y luego es de hacia el frente y hacia atrás pero bueno les digo me gustan mucho los videojuegos por esa esa capacidad interactiva que tienen además por su extensión te permiten contar historias a mayor profundidad y detalle que otros medios por ejemplo una película tienes que ser más sintético o te permite contar historias más sintetizadas la ventaja que tienen por ejemplo algunas series de televisión es que te pueden puedes profundizar en personajes pero si está mal escrita en lugar de profundizar es relleno y se vuelve un tanto fastidiosa o sea hay cosas que puedes cortar pero bueno es cuestión es cuestión del montajista no todas las películas deben durar una hora y media ni dos horas hay películas que necesitan tres horas para contarse bien y una serie dependiendo cuántos capítulos te permite que dure 4 5 6 horas una temporada no hasta 12 12 horas o 20 y tantas horas como la serie de doctor house que eran de veintitantos episodios 45 minutos cada uno lo que te permitía hacer diferentes profundizaciones y diferentes perspectivas hasta meter un episodio con un tanto de elementos de musical ok aquí vamos a a ver primero vamos por el sniper que me está molestando este hasta donde se no me no me alcanza a seguir aquí así que vivo bueno esa cosa está abajo ok aquí hay un punto de teleporte esto lo puedo romper no vamos a ver hacia dónde me lleva perfecto supongo que esto ya abre un atajo en cierta forma no esto está cerrado así que se abre y bueno vamos a regresar hacia allá ya abrimos este camino pero bueno esta torreta ascendemos ahorita voy a acabar con ese golem estaba fuera de mi foco espera 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 les digo todavía estoy batallando un poco con los controles ya está debo de reservar suficiente para escapar es que hace el remate en lugar de correr debo ser más cuidadoso con ese movimiento ok que más hay por acá sigamos explorando puedo subir esas cajas debería poder subir esas cajas ok es un juego de mucho caminar y tengo un mensaje parece que esa plataforma se puede activar pero se ve que hay camino por abajo así que allá vamos vamos a intentarlo ok hay que apuntarle y disparar voy a acabarme todas mis municiones aquí mejor prefiero gastarme éter a estar gastando curación wow si es larga la onda expansiva tengo para recuperar maná era de qué color era esa cosa tengo un montón de ítems que no sé exactamente para qué son este es como fragmentos de no me acuerdo qué estas son almas fragmento de éter no eran fragmentos bueno era en estos en dark souls pero tenía otro nombre las piedras ámbares eso creo que puedo bajar allá ¿verdad? sí ya tengo otra vez control de la cámara nada más que sí es como pasito a pasito para no matarme ok ok aquí seguramente hay enemigos al fondo interesante a ver y sobre todo porque también por ejemplo los juegos nos platican a través de su arquitectura estos detalles esto es una especie de santuario vimos estatuas del rey pero este evidentemente no es el rey tal vez sea un demiurgo o alguno de esos señores de esos pilares y esto podría ser un un ascensor aunque no veo ningún dispositivo para activarlo por allí puedo pasar por abajo supongo una antorcha perdón tengo que wow esto me recuerda a cierto punto los juegos de de Tomb Raider de Lara Croft por la cuestión de exploración y creo que estos gráficos el estilo creo que se llama Shade Shading no me sale bien el nombre no recuerdo exactamente cómo se escribe pero estos gráficos podrían correr yo creo que hasta en una Play 3 ¿con cuál? con este ¿no? con este ok no confío creo que eso puede ser muerte insta kill entonces pues no no me quiero arriesgar por ahora he llegado muy lejos para arriesgarme a un insta kill en este momento aquí hay que tener cuidado un enemigo la tendría complicada pues se trata más que nada de aturdirlo yo ahora tengo plataformeo en estas en estas vainas bueno en estos ¿qué serán? ¿cuál es el nombre? travesaños sí creo que abusaron un poquito de las plataformas sobre todo porque la cámara no ayuda todo lo que yo quisiera y bueno también si no me voy a auxiliar de estos ítems pues más ¿no? voy a poner estos mejor ok esto ya lo vimos es la parte superior hay un pasillo hacia allá entonces intentemos enemigos no son enemigos complicados hay que acabar con ellos porque son estorbosos traigo la espada pesada o la espada no traigo la espada larga ¿tú me vas a atacar? sí son como para practicar el parry ¿no? genial 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 bueno ya basta me está haciendo más daño que un golem vamos a ver ¿qué tenemos aquí? Ardonita Gracil que no sé para qué sea fragmento de Avon ya llevo varios y no los estoy usando y una palanca bueno activamos la palanca ¿y qué es lo que pasa? se activa el ascensor ok bien de acuerdo si es muy Lara Croft de viaja hasta acá para activar un dispositivo que vas a utilizar para que podrá abrir algo que se encuentra como no sé varios kilómetros de distancia ¿qué utilidad tenía esto? digamos que dentro de la 10 crisis de su mundo es un tanto absurdo o sea esto no parece ser funcional pero bueno una mina quizás ¿y ese cristal de ahí arriba ¿qué es? se pone que el mundo se despedazó pero hay segmentos que se perciben muy sólidos wow no sí quiero quiero ver que hay acá arriba ok pues a lo mejor simplemente son cristales bioluminescentes ¿cómo ven? debería a ver ah ya 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 y luego regreso para este para ver que hay ahí en medio no es este el puente por el que no pude cruzar ¿verdad o sí? creo que sí creo que sí 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 es el puente que estaba hacia abajo entonces me falta un camino medio que será mejor que explore voy a tener que esperar a que regrese eso puedo intentar saltando hacia ese punto intermedio bueno nada más tengo que dashear en el momento justo ahí está ¿por qué no puedo agarrarlos? sello de protección sello de protección fragmento de vida radiante y fragmento de vida refinado o sea que son mejores curaciones creo y ya ah este es el punto intermedio es por donde ya sé es por donde entré ahora espero otra vez el ascensor no sé si me puedo aplastar pero no me quiero arriesgar es una muerte horrible bueno no horrible pero patética llegado tan lejos pues sí es mucha exploración bueno voy a hacer un poco de backtracking y les decía acerca de estos artistas ya varias veces he platicado pero para los que son nuevos que mi visión del arte es un tanto clásica y a esta tallerista no la no la no la soporté por el hecho de que vuelvo a escuchar por décima ocasión una cantaleta que si bien es cierta cuando se repite hasta el cansancio empieza a sonar hasta pretexto eso de que es que el capitalismo es que el patriarcado es que el machismo es que la deformación de los cuerpos etcétera etcétera y pues no sé no digo que sea carente de razón pero cuando lo repites una y otra vez como un hombre ya se convierte casi en un hombre de paja y ya no sé qué tanto es solapar la mediocridad en algunos casos o simplemente pues utilizar ese discurso para mamar del presupuesto público pero sin realmente pues lograr un cambio tangible o un ni siquiera quiero utilizar el concepto de desarrollo o sea una mejora en fin creo que esto sí entonces digamos que toda esta zona ya fue visitada pero no puede ah sí esta parte ya está entonces lo que me falta es allá del fondo ok me encantaría encontrar un mercadero o algo ¿sabes? apuntamos disparamos es que me equivoco de botones otra vez me acerco no 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 así ok no estuvo mal un poco lento mi reacción pero bien y aquí como no sé si hay algo aquí o simplemente es la muerte ajá ajá y ajá no creo que es simplemente la muerte por ahora puedo ir más al fondo o puedo ir hacia la derecha hacia la derecha creo que ya vine pero hay plataformas pero no estoy del todo seguro esas plataformas están horribles entonces no no recuerdo este tramo no no recuerdo este tramo sí que qué horror de plataforma tengo por delante sobre todo porque no puedo calcular bien la profundidad y esto qué y luego estoy recibiendo notificaciones en mi celular solamente son correos electrónicos y luego voy hacia ese techo o hacia el frente yo creo que hacia acá porque hacia acá lo veo complicado o hacia allá se puede hacer hacia allá no debería poder ir hacia acá pero no me deja eso me parece un poco mañoso y eso fue esa caída fue el corel ok ok aunque tiene mucho más tracking más que nada es abrir atajos no es tanto o sea no es tanto lo que tengo que regresar realmente relativamente poco ok vamos allá otra vez pasamos de los enemigos si se fijan tengo muy pocas almas pero es porque realmente son pocos los enemigos que tengo que enfrentar entonces era esa zona de plataformero por suerte estos golems por llamarlos de alguna manera son lentos esta zona no la había explorado entonces antes los artistas yo creo que voy a tener que hacer pensamientos extendidos específicamente para hablar de eso de mi difícil relación con los artistas al menos los artistas locales y si puedo llegar de este lado a este o no si pero hay que ir corriendo y luego aquí hay que subir acá y luego hacia acá supongo mejor hago sniper si no me va bueno hay que perderles un poco el miedo también es que esa torre me da como que podría subirme a ella pero no ok aquí hay otro lugar pero bueno bueno si si se puede subir como no y ahora que hacia acá o hacia acá o hacia arriba es que no puede ser caso si no es un límite pero este techo ok si y que no hay nada genial entonces es por abajo y luego está estas escaleras que van hacia abajo y hacia arriba vamos por lo tanto primero hacia abajo cámara déjame ver que hay al fondo un pilar puedo pasar a través de ese bueno a un costado de ese pilar o es un muro invisible es un muro invisible ni siquiera me fijé que tomé simplemente lo tomé hay un detalle en Silent Hill 4 interesante no es el favorito de muchos la historia es magnífica pero hay varias dinámicas como la de los fantasmas que no gustaron y sobre todo el backtracking que hay que hacer también es odioso para muchos pero eso es por ejemplo de que si tomas en un momento determinado una muñeca que te perjudica eso de estar tomando todos los ítems que encuentras es bueno que no siempre sea benéfico desbloquear no tienes la llave no tengo la llave entonces ya llegué hasta el límite tengo que entrar por otra por otra dirección vaya no me digas que ahora me tengo que rezar por otro lado porque esto si fue bastante odioso el plataforma para llegar aquí no fue simple eso es verdad aunque para retirarnos creo que va a ser muy sencillo bueno tan sencillo que me mate está bien está bien eso debo reconocerlo que el juego no te castiga con la pérdida de almas cuando no son digamos absorbidas por un enemigo eso se agradece así la sensación de pérdida no es tan grande ¿por qué resucita? eso es interesante bueno es que guarda como es como si guardara sus datos en un servidor entonces simplemente digamos que de alguna manera es reestructurado en el mundo digital en el que se encuentra por lo que entiendo el juego es corto pero no estoy seguro porque vean todo lo que tengo por llenar de barra y no sé llevo como ¿qué serán? 6 5 horas jugadas con esta retrocede aquí ya había venido antes recuerdo haber tomado el camino de la derecha el de la izquierda no lo recuerdo el de la izquierda está bloqueado bueno nos lleva hacia la derecha guiño guiño que yo más de izquierdo o de derecha soy anarquista entonces no me dejo seducir por los discursos sencillos de izquierda pero pues tampoco no soy este capitalista no soy conservador este ya pasamos por aquí estoy seguro entonces vamos a esta vez ir por arriba a ver que que nos faltó pero no hay escaleras hacia arriba o sea tiene que ser el camino difícil genial solamente hicimos una exploración y abrimos un par de atajos pero no parece que vaya a servirnos de nada en esta ocasión es curioso no cuando alguien critica el patriarcado y critica el capitalismo y el autoritarismo pero esa misma persona en sus dinámicas de taller es un tanto autoritaria porque solamente aunque dice que tenemos que construir la perspectiva únicamente en su perspectiva en el sentido de lo que impone como correcto o incorrecto para la dinámica es un tanto autoritario o sea no deja de ser quien tiene la autoridad y eso me incomoda yo al menos le trato como a un igual y tal vez eso le incomode también porque está acostumbrada a que bueno el resto de las personas por cortesía supongo le dan su rol de maestro pero salvo por su trayectoria todos tenemos experiencia como docentes ahí o sea nada más con mayor o menor renombre o sea lo único que tiene renombre y que ha participado de mayor presupuesto pero pero lo que hace no es tan distinto a lo que varias personas algunas trabajadoras sociales y algunos sociólogos han hecho aquí también en el municipio nada más que muchas veces caen en la retórica y eso es lo que no me gusta que a través de la retórica quieren quieren justificar todo y no explican ni siquiera bien las cosas dicen no es que la cuestión de las definiciones y nos vamos a una cuestión a una sección que tiene que ver con el pasado histórica todo proviene del patriarcado y del catolicismo y bla 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 ok pero dime qué es lo que entiendes por o cómo lo debemos entender nosotros pero no me quise esforzar mucho la verdad no estaba ya de humor ya después de haberla escuchado hablar durante hora y media en una conferencia que fue bastante repetitiva para mí con cosas que llevo escuchando desde hace siete años desde la maestría hasta videos de divulgación científica y otras pues no no creo que sea tan buen explicando cosas como ella cree pero como tiene el plot armor bueno tiene la armadura de ser la maestra invitada de digamos de la institución como tiene la armadura de la institución a su alrededor pues quizás no está acostumbrada que la cuestionen y eso está mal porque qué raro que alguien que haga que quiera hacer hasta cierto punto trabajo comunitario o gestión comunitaria no se permita ser cuestionada ¿no? o sea cuando ella pide que cuestionen al sistema y que hagan una deconstrucción pero que no se permita esa ni siquiera critica esos cuestionamientos no sé hay algo irónico de por medio que no me gusta incluso hipócrita más que irónico cuidado cuidado hay algo hacia abajo la muerte chico no pero hay unas escaleras o debería haber unas escaleras ¿no? de hecho hay un camino por abajo pero y hasta hay unas si si pudiera bajar o sea si pudiera descender sin matarme debería poder hacer esto y ajá abrir un atajo esencia radiante y esquila memorial una máscara de errante errantes les digo me gustan mucho los videojuegos porque te permiten te platican a través del escenario y el estilo souls es una especie como de arqueología o sea tienes que llevar a cabo tal cual arqueología para descubrir más elementos del mundo no es solamente lo que te platican sino también lo que lees lo que observas aquí supongo que ya había venido pero y esta torre esta torre ya está activada entonces creo que hay un atajo no recuerdo si llegué al límite de la derecha o solo hasta los atajos aquí está el atajo y esto hasta donde me lleva porque hay otro y este es el último pero esta torre incluso no la recuerdo o es el camino cortado creo que es el camino cortado ¿verdad? de que llegaba hasta aquí y no más ok ahí está el gol en abajo lo puedo escuchar hay un camino cortado sí ya he estado aquí ok ya estuve aquí pero no estuve en la parte superior de esta torre no parece haber nada por este lado que raro y de este lado tampoco entonces ya llegué al límite de este sitio tengo que llegar al límite del lado derecho ay la cámara no es mi cosa favorita pero supongo que el no programa es que es digamos más sencillo programar cámara fija en lugar de dejarte una cámara libre en este punto debe haber formas de desbloquearlo pero debe haber espacios vacíos ok ok yo había llegado ya a este punto de acuerdo acá que hay nada y aquí suena como un enemigo y es muy cercano nada más que como no puedo verlo bueno prepara el esquive ahí está afuera ahí está puedo puedo abusar de él retrocede retrocede haz un sniper bueno no estuvo tan mal dado visto lo visto yo creo que ya tuve curaciones ¿no? ok bueno tuve curaciones mejoradas estas vamos a usar esta por bueno más adelante cuando la necesite ajá ah caray esto que es un mini boss bueno se ve que es más complicado es más duro eso no hay duda mira no me voy a arriesgar al combate voy a voy a spamear esto de manera sin de manera obscena ya va a caer así que este seguramente explota con violencia vamos a absorber algo de esto y ya cambié de arma ¿ven? ¿eso es otra llave o es un arma? primero el de la derecha y luego el de la izquierda ah fragmento de crisol para mejorar el crisol estas unidades compuestas en mayor parte de un tipo de hadronita particularmente densa y reactiva han sido diseñadas para mejorar drásticamente las capacidades de los crisoles muy bien y esto parece una llave y abajo no sé si hay algo ¿no? llave central de los acueductos yo quería que fuera un arma bueno tengo que llegar aquí pero no he visto ningún lado en el que se active en el que como tal tenga que utilizar una llave ¿y esto de aquí qué? espera acueductos y eso parece como el tránsito de agua aunque está roto ¿y allí qué? simplemente es un pilar o sea ya pasé esto creo que ya pasé esto caminando ¿no? o no o no este salto por ejemplo no me gusta pero no me suena este tramo este sí me suena incómodo injusto pero entonces ¿hacia dónde vamos? o sea es ¡ah! ¿en serio? no están viendo mi cara pero estoy molesto o sea este tramo estoy seguro que ya lo pasé pero ya estoy hasta el fondo ¿no? o sea ¿a qué parte debo viajar ahora? aunque recuerdo que no he explorado o sea he explorado mucho en profundidad esto de aquí o sea he ido hasta acá y no recuerdo un lugar que dijera no tienes la llave creo que sí abajo decía no tienes la llave lo cual tengo que regresar abajo o sea por abajo creo que había un camino pendiente creo que era por aquí creo que sí al fondo decía no tienes la llave ahora sí que mi memoria me falla un tanto puedo avanzar por acá hay un atajo espero que sea el caso pero era una puerta solamente ¿no? la que decía no tienes la llave cállate por aquí había un enemigo el cual podemos intentar ignorar incluso o sea al fondo de esto había una llave y allá hay algo ¿lo ven? de hecho está muy interesante ese tramo de allá al final de esto había una llave eso sí lo recuerdo pero no es por aquí entonces es espera ¿y esto qué? bueno así ya no puedo avanzar tristemente hasta allá se ve algo y voy a hacerlo plataformeando en lugar del teleporter no es lo más arriesgado sí bueno al diablo vamos hacia la segunda en la segunda creo que me faltó algo entonces a ver ay o sea sí se entiende que la arquitectura es absurda pero tiene sentido en este contexto porque el mundo está fragmentado partido desquebrajado ahí sí tiene sentido no como el castillo de drácula en sinfonía bueno en castelvania que sí es ahora sí que bueno dicen que el corazón del caos lo alimenta ¿no? pero sí hay muchas cosas absurdas ahí si no mal recuerdo aquí decía que había una llave y sí debe ser por aquí porque este tramo de plataformas no lo recuerdo bien estuve aquí un par de veces creo tengo conocidos políticos que también no les gusta mucho lo que hacen el artista bueno el arte moderno ¿cómo es postmoderno? no me acuerdo cuál es el término es correcto aquí había algo recuerdan desde acá lo vimos de que llegaba hasta este punto y ya no podía avanzar camino hacia abajo creo que está cerrado espera aquí hay una pequeña ventana sí y luego aquí abajo ¿qué? o sea se ve desde acá se ve desde el fondo pero aquí debería haber algo había un ítem pero tanto para un ítem nada más no creo sí creo que debería haber algo más o sea también había una como como pared que no sé si se pueda romper a ver por aquí es que ven de este lado se ve algo y esta es la que está cerrada sí una de las la llave del fondo era para esta cosa en medio ok ¿y esto qué? ¿y ahora qué? ok esto era lo que podemos ver desde el fondo ahí está el teleporter y plataformas del infierno bueno no están tanto si se movieron si serían ¿qué es eso? casi me caigo y llegan hasta acá y luego hay que ir a profundidad wow sí muchas vueltas y yo que esto es como la continuación de mortal shell yo que quería otro templo toma tu templo este es el templo digital ¿para acá? ya este es el límite ok o el templo fragmentado wow a tierras ancestrales ¿qué? ¿ya llegué a otro mapa? a tierras ancestrales ok temo un poco ¿se fijan que nada más hay un punto de guardado en toda esta zona? pues es un escenario que das muchas vueltas pero técnicamente es pequeño o sea no es como si solamente hubiera una hoguera interesante es un poco el burgo de los no muertos en Dark Souls 1 ay dios tierras ancestrales ok ok interesante ¿dónde está mi punto de guardado para no tener que repetir toda esa eso es de allá espero que sea un NPC ah de hecho es el es el vaquero hola vaquero te voy a dar uno Valnir oh has vuelto perdona hace mucho tiempo fue un maestro de armas ¿sabes? tenía muchos discípulos y él por supuesto el mejor de todos ellos ¿quién? el mejor de todos nosotros ¿el rey? me resulta difícil pronunciar su nombre incluso cuando todo aquí me recuerda a él las escrituras y las esculturas se ocuparán de contarte su leyenda comerciar comprar fragmento sello de protección sello estelar sello arcano vender fragmento de Avon pues si me da mil no es mucho realmente atrás buen viaje ok tierras ancestrales entonces esto posiblemente sea como el castillo del rey o lo que queda de su castillo wow bueno le podemos llamar a este capítulo anterior superando superando los acueductos aunque me quedé con una llave más superando los acueductos y este sería antes de entrar vamos a dejarlo aquí ¿no? bueno vamos a dejarlo aquí en la grabación pero yo como no hay punto de guardado inmediato tengo que buscar un punto de guardado como no hay un punto de guardado inmediato más que allá abajo voy a traer que ir allá abajo bueno vamos abajo aquella ciudad que se ve en el horizonte es Debesh es la ciudad más grande de esta tierra y el corazón del reino es donde se encuentra Narayama el palacio de las mil puertas el rey vivía allí a pesar de todo el apocalipsis la barrera que rodea sus límites sigue en pie no será fácil atravesarla me encanta escalar aún quedan tres templos cardinales en las tierras ancestrales sus vigías seguramente aún estén protegiéndolos como ya lo hicieron antes del gran desgarre debo decir que no son famosos por sus sentidos del humor y se va y ese es un ascensor pues es que no puedo dejarlo aquí sin guardar entonces tendría que guardar en el punto de allá abajo pero me gustaría terminar con esta vista ¿no? bueno voy a intentarlo voy a terminar aquí a ver si no a ver si no estropeo la grabación no no te caigas es que ahora sí que tuvo problemas de 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 frame rate ahí está wow todo eso vamos a explorar bueno ok pues nos vamos a quedar con ese título superando los acueductos y ahora el siguiente será explorando la tierra ancestral pues mi nombre es José Antonio Gutiérrez que tengan un excelente día y mejores por venir hasta pronto hasta pronto